3, 4, sal a la pilla, martirnos al chacón Para tomar chicas, sal a la pilla, martirnos al chacón Para tomar chicas, sal a la pilla, martirnos al chacón Sirvase, sal a la pilla, martirnos al chacón Para tomar chicas, sal a la pilla, martirnos al chacón Sirvase, sal a la pilla, martirnos al chacón Sirvase, sal a la pilla, martirnos al chacón Para tomar chicas, sal a la pilla, martirnos al chacón ¡Está vivo!